Música Estamos acá en San Luis, en la cumbre, inaugurando el segundo parque solar efectivamente. Son los dos primeros parques que entran en operación en Argentina, generando mucha energía entre los dos, energía para 30.000 hogares. Música De aquí al 2025, cumpliendo con lo que nos propusimos, vamos a llegar al 20% de energías renovables. Es decir, la luz del sol y el viento en Argentina va a generar más energía que todas las centrales nucleares que tenemos, por ejemplo. Esto es una cadena virtuosa de trabajo y esperanza para los argentinos. Música